seguimos en you no te pierdas nada cuando le pides a tu madre su opinión y te da con una copia de la opinión de la coruña porque es más suave que si te la diera de verdad de vodafone you en europa fm y es el momento de recibir a una artistaza internacional joven talentosa guapa simpática muchas gracias a ti por venir al parque citó bueno lo primero que hemos leído que asia es tu nombre artístico pero no sólo eso sino que cada vez o sea cada cierto tiempo te lo cambias por ejemplo para reservar para ir a comer te pones nombres nuevos esto cómo es explícanos no la verdad yo como tengo un nombre un poco complicado aquí en españa que lo pronuncian medio mal que siempre me lo pues me dicen ajar hallar me arte y deje sabes que me lo cambio y una vez bueno cuando estaba en perú así los niños me dijeron pero cómo te llamas y dije asha entonces cuando volví a españa lo utilizaba para el starbucks y cuando me lo escribieron bien digo este es el nombre y después lo utilicé para todos los ubers las reservas a veces pues ponía sara porque una vez en el uber fueron a buscarme y mañana en el facebook y digo no me lo me lo cambio para sí 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 me pasó pero no hay que ponerse el nombre completo en uber es que me ha pasado buen consejo la gente se toma las confianzas o sea que oficialmente podemos decir que te ha rebautizado starbucks sí exacto te pusieron un café late y tu nombre artístico y muchas gracias asha nos encanta y a ver vamos a vamos a llamarte así ya vamos a dejarlo así oficialmente porque en realidad cómo se pronuncia tu nombre hallar hallar pues vale super bien mira si hubiera trabajado en el starbucks qué lástima cómo es la vida pero bueno vamos a hablar de hallar supongo que es lo que pone en tu pasaporte que es el nombre de este single maravilloso que suena así oye como dijiste que era tu nombre de qué país era tu pasaporte dime si eres del ritmo de londres porque yo no te espero y me voy pa iriza mucho terron con playita y tequila ya que mi vida yo soy la turista solita claro hacer una canción que se llama pasaporte en tiempos de pandemia que está todo el mundo que como mucho tiene un pasaporte de vacunación cuéntanos es solamente es para fantasear con esto exacto exacto porque mucha gente me dijo pero porque haces una canción de viaje cuando no se puede digo bueno para dar un poco de esperanza un poco de esperanza que la gente pues hay que todos hay que atraer que eso se va a ir hay que atraerlo y hay que pensar en lo que va a pasar en el verano y después entonces sí que sí eso era la idea algún viaje pensado ya para cuando acabe demasiados demasiados fíjate es que antes de la pandemia no se tenía un sentimiento y que quiero ir a australia quiero a australia para hacer surf no sé porque me fascinaba la idea mi madre me dice pero australia no se va a ir a ningún lado puedes esperar hasta el año que viene se puede hacer sur más cerca el único sitio del mundo es que tenía esta fantasía en mi cabeza desde muy pequeña quería ir y me dice mi madre pero no se va no va a aparecer espera y digo es que tengo un sentimiento y después pasó el incendio pasó el codis y digo pero quiero ir a muchos sitios quiero volver a perú que tengo muchos fans ahí tengo muchos amigos también que viven ahí y muchísimos sitios donde hay que aprovechar hay que aprovechar no tienes sólo 23 añitos y ya has viajado un montón y lo que viajarás pero claro o sea has estado en perú donde más has estado cuéntanos cuál es un sitio muy loco al que hayas viajado la verdad no sé el parquecito del yu no he ido a muchos sitios en latinoamérica panamá dominicana no sé islas vírgenes de eeuu me encanta viajar aunque mi pasaporte pues no ayuda mucho porque es de marruecos y tenemos siempre hay que pedir visas y todo pero si no viajaría más tienes todas las páginas selladas has completado el pasaporte es que este es nuevo porque lo otro se ha expirado siempre voy con los dos pero sí viajo viajaba mucho siempre y más por el tema de composición que para atraer como oportunidades siempre trataba ir a eeuu y latinoamérica para conocer managers y los artistas que los campamentos grandes de composición pasan más en este continente claro porque evidentemente este temazo que estamos escuchando lo has compuesto tú pero también has compuesto nada para gente que está empezando Zetangana, Bekigi, Dana Paola bueno tuyo también es el ya no quiero una mítico de Lola Indigo has compuesto para gente muy grande y estabas hablando ahora del concepto campamentos de composición esto cómo funciona pues te llaman a parte de la discográfica hay como una editorial y llamar a compositores muchos y dicen se va a hacer un campamento hay muchos estudios y juntan productores con varios compositores y dicen hay que hacer una canción para este artista y hay todos estos equipos estos estudios que se están matando la cabeza durante una semana muchas horas comemos ahí cenamos ahí estamos escribiendo muchas canciones cada uno escribe un tema si cada estudio pues hay un productor con dos o tres compositores y hacemos canciones tres por día por ejemplo aquí que tengo que la de Buti de Zetangana y Bekigi no esa fue por sesión pues te explico por qué porque muchas veces esa la compusiste tú y cómo surge esta surge porque con 19 fui a los Grammys de Nueva York y dije voy a aprovechar para ir a Los Ángeles era mi primera vez y empecé a escribir en Instagram a mucha gente así a la loca a ver quién me responde y el manager de Bekigi responde y dice ah nos vemos en un café y le enseñé las composiciones que había hecho que ninguna canción que había hecho había salido y me dice ah me gusta no pasó nada en el momento pero dos años después me dice ¿tú dónde estás? ¿estás en Madrid? digo sí sí y cuando acabo de venir de Marruecos y me dice pues Bekigi está en Madrid con Zetangana y necesitamos una composición y una compositora ya y digo pues aquí estoy pues saco la tarde pues saco la tarde libero la tarde ¿y compones la canción en ese momento o es una canción que ya tienes? no se hace en estudio hay tres maneras estás en tu casa y mandas pero es una lotería los campamentos es otra lotería porque hay muchas canciones y todo pero cuando estás en el estudio con el artista hay más posibilidades que se coloque la canción porque el artista se enamora de la canción está ahí claro y la de Dana, la de Lola, la de ¿cómo se llama? la de Bek y todas fueron con los artistas en el estudio claro bueno también al estar con el artista siempre es más fácil exacto que haya química y también se enamora de la canción no es lo mismo que te manden millones de canciones claro claro hemos leído por ahí que decías que tu familia prefiere que te dediques a componer y que estés como digamos en la sopra ¿no? de la parte del mundo del espectáculo ¿y eso por qué es? sí, lo que pasa es que vengo de un país, una cultura y también la familia que no le gusta como mucho la exposición y todo y mi madre pues antes que saliera mi primer single me dijo pero no prefieres lo de la composición que estás bien ahí, lo estás haciendo y todo y como que tenían este miedo pero creo que al final también el mundo de la música va cambiando que no es lo mismo de las no están sexualizando las artistas como antes que ahora tenemos artistas de no es solamente como que el sex appeal y todo y mis padres están muchísimo más cómodos con esto por ejemplo ¿tú en qué estás más cómoda? ¿qué te mola más? imagino que interpretar tú ¿no? tu canción sí, a mí me encanta escribir pero lo de la composición no era mi... vino con la vida pero yo desde que soy muy pequeña era mi sueño ser cantante pero también de provenir de un país tan pequeño no creía que iba a ser posible un día entonces pues por razones de la vida me encontré en lo de la composición me encantó y también sentí que aporta mucho como artista claro porque ¿cómo surge? porque tú vienes aquí a estudiar a una escuela de negocios ¿no? sí pues mis padres bueno ellos no querían que yo me fuera de Marruecos yo como no voy a estudiar dirección de empresas ¿qué edad te viniste? eh 18, 19, sí 18 sí, para la universidad ¿no? sí, acababa de terminar y sabía que mis padres no me iban a dejar ir a Estados Unidos a hacer música y digo ¿sabes qué? España una hora Madrid de aquí de mi ciudad y voy a estudiar dirección de empresas vivía dentro del campus el primer año porque tenían miedo por mí y todo y ya directamente durante el primer año dije eso no es lo que quiero y este sueño de música y yo como pero no puedo decir no puedo decir a mis padres que quiero que voy a abandonar los estudios para hacer música y dije me como estos cuatro años y me la busco y entonces entré en en clubs de música y era la presidente del club de música y un día pues un productor estaba ahí y habló con mi flatmate o compañera de piso y ella le dijo ¿sabes qué? tengo una flatmate que canta maravilloso, le pasa el contacto, nos vemos y me dice pues yo no, no busco cantantes, busco compositoras y yo como eso nunca lo he hecho y ya me dijo ¿sabes qué? normalmente los artistas suelen tener el talento para componer, pruébalo y en ese momento yo no hablaba español entonces empecé a hacer canciones en inglés hasta que las compañías aquí empezaron a mandarnos artistas españoles para hacer canciones a los seis meses después que yo aprendí a componer y ya empezamos con Merche, con muchos artistas poco a poco hasta los éxitos que han sucedido o sea que al final si te hace falta, bueno Ana perdona nada, dime, dime nada digo que al final si te hace falta la formación en la business school para gestionar tu business es porque ha venido bien exacto, sí, sí, y yo terminé con los estudios cada vez que tenía ausencias que teníamos por, bueno lo siento la universidad, pero teníamos por cada matrícula teníamos como un máximo de nueve ausencias y la contaba, tenía un excel y pillaba, me iba de viajes a Estados Unidos y todo y al final tenía menos ausencias que gente que estaba durmiendo después del día de la discoteca también te digo, eh Asha, o sea, si yo soy profesora de la universidad y me dices mira, es que no puedo venir porque he quedado con C tan gana, te digo, bueno tía, pues ya está, ¿sabes? tampoco pasa nada, ¿no? que no estás de cruda oye, otra de las cosas que has compuesto también fue el último tema que nos representó en Eurovisión Junior yo supongo que tienes que cambiar la mentalidad porque de repente estás componiendo, yo que sé, booty, ¿no? en plan, me cae, Becky G y luego de pronto tienes que componer para una chavala de nueve años sí, imagínate, al principio, bueno yo sabía que era Junior, pero no sabía para quién era y se estaba componiendo la canción hasta que vino al estudio porque no querían divulgar, porque es famosa y todo entonces lo tenían en secreto y vino al estudio y digo, wow, esta artista, pues una de las mejores que ha entrado y tan pequeña, tenía una energía, una seguridad, estaba cantando la canción, estaba bailando a la vez, digo, vaya estrella esta niña me encantó, me encantó escribir para un niño que al final es una experiencia claro, muchas veces no sabes para quién vas a componer, de hecho te ha pasado con tu propia canción Bésame, ¿no? que estaba compuesta en principio, pensaba para que la cantara un hombre, tenemos bien la documentación exacto, 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 se ha hecho durante un camp también, que había hecho muchas canciones y esta pues nunca vio la luz y antes de empezar mi proyecto digo, ¿por qué no veo todo lo que había hecho antes a ver lo que me queda? y digo, ¿sabes qué? pues me la quedo y dejé la letra así y la canté y de todas las que has compuesto, ¿cuál es la que más te gusta o la que más contenta te has quedado? yo creo que cada una tenía su encanto, la de Eurovisión es muy, como que son muy diferentes la de Ya no quiero nada también tenía una magia diferente, la de Oye Pablo, cada una como que funciona en un territorio y la de Oye Pablo en México, yo flipaba, miraba los conciertos y todo el mundo cantando, era increíble yo creo que son diferentes Oye, y lo pétame en TikTok, muchos de tus temas, ¿no? Sí, lo digo ¿Tienes eso ya en mente cuando compones como...? ¿Qué trocito podemos usar, qué minuto podemos usar para hacerlo en un challenge, no? Yo antes no lo pienso, pero digo, cuando se hace la canción digo, guau, esta quedaría bien para TikTok y ya como que me lo invento y todo, pero no es algo que lo pienso antes Pues muchísimas gracias, Asha, por haber estado con nosotros un rato aquí en el parquecito nos encantan tus temas, sigue componiendo, sigue cantando y sigue pidiendo cosas en el Starbucks que igual te vuelven a cambiar el nombre, qué sé yo Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias